¡Hola amiguitos! Gracias por ver nuestros videos y por suscribirse a nuestro canal. El día de hoy vamos a jugar el juego de las vocales y esta vez vamos a adivinar países. ¿Recuerdan el juego? Aquí tenemos este rilete de colores con todas las vocales. Tenemos la A, la E, la I, la O y la U. Y agregamos dos consonantes. ¿Recuerdan cuáles son? Son la M y la P. Vamos a comenzar. Nombres de países. ¿Nos acompañan? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Países, países! ¡Inglaterra! ¡Países, países! ¡Argentina! ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Países! ¡Panamá! ¡Saludos a Panamá! ¡Sí, cocho, sí, cocho, sí, cocho! ¡Alemania! ¡Países, países! ¡Angola! ¿Qué país será? ¿Qué país será? ¡Otra vez con la A! ¡Aaah! ¡Oy! ¡Paso! ¡Quieramos Tío Yoyoy! ¡Cola! ¡Cola E! ¡Estados Unidos! ¡Saludos, Estados Unidos! ¡Adiós, Rita! ¡México! ¡Saludos, México! ¡Puerto Rico! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Ecuador! ¡Saludos, amiguitos! ¡Ahora sigo yo! ¡Ahora sigo yo! ¡Puerto Rico! ¡Saludos, amiguitos de Puerto Rico! ¡Sigo yo! ¡Yo quiero ganar otra vez! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya dijimos! ¡Alemania! 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 ¿Quién va a ganar, Tito? ¿Quién va a ganar? ¡España! ¡Olé! ¡Olé! ¡Se pone más difícil! ¿Quién va a ganar, quién va a ganar, quién va a ganar? ¡Pam! ¡Pam! ¡Ay! ¡Ganaste, tío! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané otra vez! ¡Sí! ¡Qué divertido juego! ¡Gracias, amiguitos! ¡Gané! ¡Gané por ver nuestros videos! ¡Nos esperamos a la próxima! ¡Gané! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gracias!